Señor abre mis labios porque Él nos ha creado. Abremos a Dios porque Él nos ha creado. Aclamada al Señor tierra entera servida al Señor con alegría dentro de su presencia con aclamaciones. Abremos a Dios porque Él nos ha creado. Sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Abremos a Dios porque Él nos ha creado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus ángulos con himnos, dando de gracias y bendeciendo su nombre. Abremos a Dios porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, sufrida por todas las edades. Abremos a Dios porque Él nos ha creado. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Amén. 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 Agrega el alma en tu siervo, fuerte, manco, mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Sí, força y nucleo de la opresión. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. El que cierra los ojos para no ver la maldad, que se habitará en lo alto. Mientras no hay nada en tu vida más lo robozo, no harás respeto a mi promisión de alma. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era y al principio, ahora y siempre, por las siglas y a las siglas, amén. Y yo soy hombre que procede con justicia, y habla con rectitud. ¡Aclamad al Rey y Señor! ¡Aclamad al Señor! ¡Cánticos nuevos! ¡Porque ha hecho maravillas! ¡Y un desgraciado de la victoria! ¡Su santo brazo! ¡Que el Señor da a conocer su victoria! ¡Revela a las naciones su posicia! ¡Sala con todo de su misericordia y su dignidad! ¡En favor de la casa de Israel! ¡Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios! ¡Aclamad al Señor! 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 ¡Suelven los instrumentos! ¡Cobre ha hecho maravillas! ¡Rere cler. ¡Aclamad al Señor! ¡� grfore! ¡Suelven los instrumentos! ¡Aclamad al Señor! ¡Los�arn! La Señor que llega para regir la tierra, regirá el hombre con justicia, y los pueblos con rectitud. Como era el nombre de Dios, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reivindicado a su pueblo, suscidándonos la fuerza de salvación, en la casa de David su cielo. Según lo había creído desde antiguo, por la de su santa suerte, en la salvación, en la salvación que nos liebra de nuestros hereditos, y de la mano de todos los que nos odian. Padre, a realizar la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y en la salvación, y en la salvación, a nuestro Padre Abraham. Padre, a realizar la misericordia, para concedernos que libres de temor, amargados de la mano de los hereditos, y la misericordia, yacağos de los hereditos que han kroido, y en la que ha llevado por nuestros hereditos de la Cierta, ¡Oh, Dios de la la siellä! ¡Gracias! 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 Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Acuérdate Señor de tu iglesia Bendito seas Señor Pastor de la Iglesia Que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida Haz que sepamos agradecerte este magnífico don Acuérdate Señor de tu Iglesia Mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado Acuérdate Señor de tu Iglesia Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos Y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad Acuérdate Señor de tu Iglesia Que tus fieles Señor cobre nueva vida participando de la mesa de tu pan y de tu palabra Para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría Acuérdate Señor de tu Iglesia Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios que nos has creado con tu sabiduría Y nos gobiernas con tu providencia Infunde nuestras almas la claridad de tu luz Y haz que nuestra vida y nuestras acciones Estén del todo consagradas a ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve Salve Oh reina Madre de tu misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra A ti clamaban los Es de nuestra luz Y concedan A ti suspiramos Viviendo y llorándonos En este país de lágrimas Óyenos tú A tu hogar nuestra Vuelve a nosotros Jesús, tus ojos, misericordiosos, y después de este destino, muéstranos a Jesús, yo te bendigo de tu vientre, oh eléctrica, oh día, oh, 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 oh. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Y hacia la casa de Dios, allí nos encontramos, aleluya, abren tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, con frilas sobre roca, aleluya, todos los pueblos marchan hacia ti. Cuando me alejé, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, allí nos encontramos, aleluya, abren tus puertas, Jerusalén. Vaya paz, siempre para ti, que todos tus hijos sean felices, aleluya, regalo del Señor nuestro Dios. Cuando me alejé, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, allí nos encontramos, aleluya, abren tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, con frilas sobre roca, aleluya, todos los pueblos marchan hacia ti. Cuando me alejé, aleluya, cuando partí hacia la casa de Dios, allí nos encontramos, aleluya, abren tus puertas, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. En esta Eucaristía le pedimos a Dios por nuestro hermano dentro del cabildo, Luis Felipe. ¿Dónde estamos? Acá. Jesús Santo de Luis Felipe. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Es también tuyo? De Luis David. Felicidades también aquí a nuestro Padre, Capellán y Ceremoniero. Muy bien. Muy bien. Vamos a pedir también en esta Santa Misa por los hermanitos que están enfermos del Venerable Cabildo, Monseñor Cepeda, vamos a pedir mucho, también está recuperándose Monseñor Raimundo. Vamos a pedir por todos ellos, por todos los bienhechores también, tanto de la Basílica como del Cabildo. Vamos a pedir perdón al Señor de todas nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestras soberbias. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy es día de San Luis Gonzaga Vamos a tener las oraciones obviamente de esta memoria Vamos a pedirle al Señor por este, a través de este gran santo Pues que interceda por cada uno de nosotros de una manera muy especial por los jóvenes Oremos Dios nuestro autor de los dones celestiales que uniste a San Luis Gonzaga Una admirable inocencia de vida en la virtud de la penitencia Concédenos por sus méritos e intercesión Que si no lo hemos seguido en la inocencia Lo imitemos en la penitencia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos podemos sentar, vamos a escuchar las lecturas Que nos hablan de una manera muy concreta Como nosotros debemos de pensar Y tener todo el alma, el corazón, la mente pues en los demás Y eso nos ayuda pues a que todo lo que es oración, limosna, ayuno, etc. Sea de una manera alegre, verdadera, gratuita Y como les digo, desde el corazón Vamos a escuchar De la segunda carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Recuerden que el que poco siembra cosecha poco Y el que mucho siembra cosecha mucho Cada cual dé lo que su corazón le diga Y no de mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios Para colmarlos de toda clase de favores A fin de que, teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la Escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios, que proporciona la semilla al sembrador Y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Serán ustedes ricos en todo Para ser generosos en todo Y su generosidad Por medio de nosotros Se convertirá ante Dios En su acción de gracias Palabra de Dios Dichosos Los que temen al Señor Y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Y a los hijos de los buenos Y a los hijos de los buenos Los que temen al Señor Fortuna y bienestar habrá en su casa Siempre obrarán conforme a la justicia Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Dichosos Los que temen al Señor Firme está y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Dichosos Dichosos Los que temen al Señor Dichosos Dichosos Aleluya El que me ama Cumplirá mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Aleluya 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 ¡Hallelujah! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Palabra del Evangelio. Estas son lecturas que nos reclaman fuertemente. No solamente el hacer esa oración, no solamente dar limosna, no solamente ayunar, sino va más profundamente. ¿Han escuchado la palabra filantrópico, verdad? Filantrópico. Aquellas personas, en muchas ocasiones, en eventos especiales, dan generalmente dinero, cuestiones materiales, a sus hermanos. No los estoy criticando, ni mucho menos, verdad, para nada. Antes, me da mucho gusto que haya gente filantrópica, que haya gente que trata de dar a los demás. No los estoy criticando, ni mucho menos, pero el ser católico va más allá de ser filantrópico. Por eso, la relación siempre con estas connotaciones y el estar en presencia de Dios, es hasta allá. Y precisamente hay un reclamo en el Evangelio donde dice de que no te ensobervezcas o te llames la atención de lo que estás haciendo por el bien de los demás. Así que va más allá de un ser filantrópico, va mucho más allá, estar en presencia de Dios, estar en esa oración en secreto, en silencio. Porque si los seres humanos, si en esas celebraciones donde tú das estas cosas materiales y recibes grandes aplausos o tal vez también grandes ayudas del gobierno, pues ya tienes tu recompensa. Vuelvo a decirlo, por todas las personas que se dedican a la cuestión filantrópica. Que bueno, bendito sea Dios, yo digo, están haciendo algo a favor de los demás, que bueno. Pero en el fondo, pues, buscan ser de alguna manera reconocidos o favorecidos. Ya obtuvieron su recompensa, como dice el Evangelio. En cambio, lo que nos pide el Señor es algo todavía mucho más exigente. Que no te vean los demás, que no busques el aplauso de los demás. Porque en muchas ocasiones, porque nosotros le tenemos el nombre de caridad, por andar haciendo la caridad, en el fondo, en el fondo, estamos buscando un reconocimiento humano. Y eso, pues, entra a su aplauso de la gente, por supuesto, ya obtuviste tu recompensa. Pero lo que está diciendo el Evangelio es algo mucho más profundo. Que esa caridad no sea, al final de cuentas, buscando tu propio bien. Al final de cuentas, buscando tu propia recompensa. Lo obtendrás, lo obtendrás y con eso basta. Sino que es algo mucho más profundo, es encontrarse con Dios. Y encontrarse con Dios no suscita una motivación como de esfuerzo. Ay, tengo que hacer ayuno. Ay, tengo que hacer limosna, tengo que dar limosno. Ay, tengo que hacer oración. Como un peso enorme. Cuando uno se encuentra con Dios, no ve como un esfuerzo, al final de cuentas. Sino como una gran alegría, un gran honor. El hecho de que se me está dando la oportunidad de poder ayudar, de poder dar a los demás. Y no solamente cosas materiales, sino mi propia persona. Mi propio tiempo, mi propio ser, mi propia experiencia. Y sin andar buscando el aplauso generalizado de nadie. Sino buscando realmente el bien por mi hermano. El hecho de que el Señor me haya elegido para algo semejante. Porque para mí es una elección de parte de Dios. El poder tener esa oración, esa limosna y ese ayuno. Es una elección al final de cuentas. Ya la recompensa está. ¿Por qué? Porque se están haciendo en presencia y en lo más íntimo con el Señor. Y el estar con Dios es mi recompensa, si lo quieres poner en esas palabras. Estar con Dios es un honor. Por eso, como nos recuerda la Virgen Santísima de Guadalupe, cuando se aparece al indígena Juan Diego, le pide esa misión de llevar ese recado al obispo, diciendo que necesita la aprobación para esa casita sagrada, que nosotros podemos entender perfectamente que es la misma iglesia católica. Esto de ir ante el obispo y hacer una misión, es una gracia de parte de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. No es un peso. A Juan Diego, no creas que al primer momento lo entendió, poco a poco, es un proceso todo esto. Y lo va haciendo Juan Diego de una manera maravillosa, porque viene de un corazón humilde, de un corazón sencillo. Todavía le dice la Virgen de Guadalupe al inicio, mucho te lo agradeceré, mucho te recompensaré, te lo pagaré. Y mira que cumple la Virgen Santísima de Guadalupe. Porque yo soy testigo, somos testigos todos de cómo ella lo lleva a los altares al final de cuentas. Lo voy a decir de otra manera. Dios a través de ella es elegido para un punto tan importante dentro de esta historia de salvación para que se construya su iglesia. En una inculturación perfecta. Te digo que a Juan Diego le fue costando, no fue así de momento sin más. Acuérdate que él le da la vuelta al cerro. Le da la vuelta al cerro. Es cuando precisamente la Virgen de Guadalupe lo ataja, ahí en donde está el pocito, más o menos es el lugar, donde lo ataja la Virgen de Guadalupe y le dice qué sucede, qué pasa. Le cuenta a Juan Diego de su pena, de su angustia, de cómo no puede atender de momento rápido toda esa misión que ha sido encomendado. Porque tiene un tío anciano, muy enfermo, a punto de morir, pero niña mía, para eso venimos, a esperar el trabajo de nuestra muerte, en esa angustia. Como la Virgen de Guadalupe le dice las palabras más hermosas en ese momento, no tengas miedo. Aquí está el punto amigos, no tengas miedo. Porque mucho, para disque ayudar a los demás, en el fondo hay un miedo, un miedo de no ser querido, de no ser aceptado, de no ser amado. Hay un miedo en el fondo, en el interior, que en muchas ocasiones te hace dar esa ayuda, entre comillas, pero en el fondo estás buscando que a través de la ayuda, seas aceptado, seas amado, seas querido, seas reconocido, brilles. Eso mueve el miedo. Por eso te vuelvo a repetir. No se trata de hacer oración, de dar limosna, de ayunar, para ser querido, amado, respetado, reconocido, porque sientes que no lo eres y te mueves en miedo. Y entonces es buscar el aplauso externo de los demás. Como la Virgen de Guadalupe nos ayuda en ese momento a decir, no tengas miedo. Y con otras palabras hermosas que dice la Virgen Santísima, te está diciendo, eres lo más amado, como decían los indígenas. Eres mi piedra preciosa, mi plumaje de quetzal. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Fíjate nada más lo que le está diciendo. La Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Madre del Dueño del Cielo y de la Tierra, tiene el honor, la dicha, la alegría de ser nuestra madre. ¿Hasta qué punto somos amados ya? Somos tan amados. Los padres de familia me podrán entender perfectamente. Los hijos no necesitan hacer nada. El amor del padre, el amor de la madre están ahí. Siempre lo estarán. No importa lo que hagan o no hagan mis hijos. Simplemente por ser mis hijos, yo los amo. Son parte de mí. Eso es lo que necesitamos entender. Que para Dios, para Dios, ya somos amados, aceptados. Ya Él, Él nos ha prometido que esta muerte no nos va a vencer, que la resurrección está en nosotros, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida eterna. Y eso, cuando tú lo tienes en tu corazón, surge, surge y la oración es constante. El ver a un hermano que tiene la misma promesa que yo necesitado, surge de mi corazón con alegría. El compartir las cosas materiales, no es el objetivo de nuestra vida, por el amor de Dios. Dios, el ayuno, no se trata de hacer un ayuno por quedar delgado o cosas por el estilo, sino es simplemente esa apertura a la necesidad de los demás. Y yo no necesito las cosas materiales como centro, como eje de mi existencia. ¿Cómo le dice la Virgen Santísima de Guadalupe? Yo soy tu protección, tu resguardo. ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? El amor de Dios a través de mí está en todo. Lo tienes todo, lo tienes todo. ¿Qué otra cosa tienes necesidad? Así que se convierte en un honor estar con Dios. Claro, por supuesto. Con razón, Juan Diego, la manera de reaccionar después de estas palabras, confiando en lo que le dice la Virgen Santísima, que su tío ya está bien y lo cree perfectamente. ¿Por qué? Porque también así como él se siente amado en ese momento, ¿cómo no va a estar amado su tío anciano? ¿Cómo no lo va a amar con ese mismo amor? Y Juan Diego en ese momento lo cree, confirma su fe. Y la respuesta de Juan Diego es algo tremendamente profundo y tremendamente sencillo. Madre mía, hazme el honor de ser tu mensajero. Así que todo lo que nos propone la Sagrada Escritura el día de hoy, es el estar cerca con aquel que tanto te ama. A tal punto que el estar con él, para nosotros, si lo quieres con esta palabra, ya es una recompensa. Estar cerca de Dios es un honor, es una alegría, es un gozo. Es como empiezas a ver que todas las demás cosas, materiales incluso, incluso te llegan hasta estorbar. Estar con Dios, estar con él, es un honor, que no merecemos. Dios te ha creado simplemente porque te ama. Podrían haber sido millones de otras personas y sin embargo Dios ha querido que tú existas para la vida eterna. Y todavía el Señor cumple su promesa a través de la Santísima Virgen de Guadalupe cuando dice Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que alguien que se encuentre de esa manera tan íntima, tan profunda con Dios, que es todo y que gracias a él yo vivo, yo existo y que gracias a él tengo promesa de vida eterna y que gracias a él dice tener el honor, la dicha de estar con nosotros a través de la Virgen de Guadalupe? ¿Tú crees que para nosotros eso no, ya lo envuelve todo pues? Hay que ir más allá amigos. Somos estas personas que creen en esto, como Juan Diego. Es un honor estar en esta historia de salvación. Es que Padre, mis papás son tan malos. Yo nada más te recuerdo, mijo o hija, que me estás escuchando. Que nuestros padres podrán ser lo más malos que tú quieras. Pero Dios, a través de ellos, ha querido que tú nacieras, que tú tuvieras el don de la vida. Sea como sea, gracias a eso, Dios se te da de una manera milagrosa, inexplicable. Se te entrega totalmente esta cruz. Esta cruz nos lo sigue diciendo, nos lo sigue inspirando, nos lo sigue diciendo en lo profundo y en el silencio de nuestro corazón. En la intimidad de nuestro corazón. Haz tú lo mismo. Eso nos lo dice la Virgen de Guadalupe a través de Juan Diego cuando le dice, Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Que Dios nos ayude en esta vida para vivirla en la plenitud del inmenso amor misericordioso de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondamos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Para que los novicios jesuitas y los de otras familias religiosas perseveren su vocación. Y los jóvenes cristianos, a imitación de San Luis Gonzaga, mantengan siempre vivo el fuego de la caridad y la blancura de la pureza, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por Monseñor Luis Felipe García, también por el Padre Capellán Luis David, oremos al Señor. Por nuestros enfermitos, que ya decíamos, por Monseñor Raimundo Maya, por Monseñor Cepeda, oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por la Santísima Virgen de Guadalupe, como nuestra intercesora, Jesucristo, nuestro Señor, aquel que siempre estará con nosotros. Oremos al Señor. Te rogamos al Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. Los días que se abren con luz y oraciones, las tablas repletas de frutos y dulces. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. El pan en las manos de tus sacerdotes, el cariño ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. Los cuerpos te ganan su pan con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. La fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llenan la vida. Te ofrecemos, Señor, lo que nos dices Tú. 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 Te ofrecemos, Dios, siempre y en todo lugar. Señor Padre, santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida, nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes. para que, alentados con testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, queremos estar en el cielo de la tierra y en tu gloria. Dios del Universo, bendito, bendito, bendito el que viene, el nombre del Señor, os habla en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recordamos hoy a nuestro hermano José Luis Guerrero, que lo tengas en tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego, Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Es el pecado del mundo, damos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Le suplicamos a nuestros hermanos provenientes de la Arquidiócesis de Acapulco que comulguen hasta la misa de las 10 de la mañana, que será presidida por el Señor Obispo. Gracias. Amén. 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 Señor, nos uniremos a ti. Oremos. Amén. Como todo último miércoles de mes, tenemos estas noches de museo, que son pláticas sobre la Virgen de Guadalupe y después un acto cultural. Esto es en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Atrás de la antigua basílica está el museo. Así que el próximo miércoles a las seis de la tarde, la directora del museo me pidió hablar del libro de Panquetzalizli, que es el último. Así que con mucho gusto vamos a hablar del libro de Panquetzalizli. Entonces, próximo miércoles a las seis de la tarde los esperamos en el Museo de la Basílica para que también ustedes me hagan el favor de hablar a sus familiares y amigos y que no se pierdan esa plática. Y después del acto cultural. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. Amén. 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 Amén.